Puede que hayas comenzado a aprender a dibujar por hobby, pero también es posible que el tiempo haya generado en ti unas ganas enormes de hacer esto para siempre y vivir de esto. Si eres artista o aún estás estudiando cómo dibujar, pero ya sabes que te encantaría vivir del arte, te cuento que gracias a el internet y las redes sociales, vivir del arte se ha hecho una realidad muchísimo más probable que hace años atrás. Ya que antiguamente cuando el internet no existía o estaba poco desarrollado, vivir del arte era muy sacrificado. Existían varios caminos, pero todos ellos eran muy complicados de transitar. Lograr que la gente conociera lo que hacías era mucho más difícil ya que no existían estas conexiones mundiales que tenemos hoy en día gracias a las miles de redes sociales que existen ahora. Es por eso que es tan importante que pierdas el miedo a mostrar tus trabajos, ya que te abrirá puertas y lograrás obtener variadas oportunidades si es que lo haces seriamente. Y lo primero que quiero que entiendas es que si quieres mostrar tus trabajos, no es necesario que dibujes increíble como un mangaka ni que pintes cuadros parecidos a Van Gogh. Pero antes de continuar hablando de las redes sociales, te quiero explicar lo que estaré haciendo en el video de fondo. Porque este video está patrocinado por ARRTX que me envió su hermoso pack Oros 90 para que lo pudiera poner a prueba. Y por eso es que estaré pintando a Abby con estos hermosos marcadores de alcohol. Abby también es una Y Doll que a todo esto me ha costado más tiempo del que creía poder terminar el libro de coloreado, ya que la realización de estos videos del canal me quita mucho tiempo. Pero muy pronto tendremos el libro para que no lo olviden. Y bueno, como te decía, para vivir del arte el paso más importante no es dibujar increíble, sino que es cambiar tu mentalidad y eliminar de tu cerebro todas las creencias que te limitan a avanzar y que te llenan de miedos. Y lo siguiente que debes tener presente es que existen muchas maneras para poder vivir del arte, pero casi todas confluyen en el mismo punto de partida. Y sí, obvio que lo primero es aprender a dibujar, pero me estoy refiriendo a cuando ya queremos comenzar a monetizar nuestros trabajos. Entonces, en ese momento, lo más importante es mostrar nuestra habilidad al mundo. Pero de todas maneras, para comenzar en redes sociales no es necesario saber dibujar. Y este es un punto que es sumamente importante que lo tengas presente en todo momento, ya que en redes sociales tu nivel de habilidad no es importante. Lo que importa es el mensaje que estamos transmitiendo. Así estés en el día 1 de tu aprendizaje, ya que puedes documentar todo lo que vas aprendiendo y compartirlo con las personas. Mientras les dejes claro, a tu audiencia lo que estás haciendo estará todo bien. Debes ser sincera o sincero desde el comienzo y todo fluirá excelente. Yo me he encontrado con varias cuentas de TikTok que se dedican a documentar el viaje de aprendizaje que tienen para aprender a dibujar, aprender animación, aprender a pintar con óleo, etc. Si no me crees, puedes buscar por ti misma porque realmente hay muchos, muchos perfiles y canales de este tipo. La estrategia que vas a utilizar para llegar a las personas y el mensaje que vas a entregar a tu audiencia es lo más importante en las redes sociales. Y esta frase espero que te la grabes con fuego en la cabeza, ya que es uno de los mensajes que me encantaría que quedaran contigo para siempre. Por otro lado, debes tener siempre en cuenta que las tecnologías se han creado con el objetivo de simplificar nuestros procesos y de esa manera darnos una mejor calidad de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues simple, la tecnología no se hizo con la intención de tenernos esclavizados delante de una pantalla todo el día con el supuesto fin de entretenernos, sino que se han creado para dar una solución a diferentes problemas que ha tenido la sociedad con el tiempo. Por eso, debes aprovechar las tecnologías más allá de la entretención que puedan brindarte. Ya que las tecnologías no se han creado con el fin de entretenerte, sino que para dar una mejor calidad de vida y que nos puedan ayudar a simplificar procesos que antiguamente eran más complicados de realizar. En esta búsqueda de simplificar procesos es que ya estamos en una época en la cual podemos realizar negocios y emprendimientos a través de internet. Y de hecho, hemos avanzado tanto que hasta hemos dejado atrás la necesidad de tener una página web para poder vender nuestros productos. Ahora podemos vender directamente por las redes sociales con un simple chat. Por esa razón, cada vez que estés mirando tu celular, debes recordar que las redes sociales no deben consumir la mayor parte de tu día, sino que debes usarlas a tu favor. Esto que te acabo de decir es lo más importante y debe ser tu lema. Porque es súper fácil conectarnos a una red social ya sea nueva o antigua y perder el día completo consumiendo la cantidad infinita de contenidos que existen. Sobre todo porque a cada microsegundo se suben millones de videos, fotos, posts, podcasts, audios, canciones, series, películas, etc. Y en diferentes plataformas. Imagínate que ya existen más de 5 plataformas diferentes para poder ver series, películas, shows de variedades, etc. Y ahí nos quedamos consumiendo todo lo que nos entregan, perdiendo millones de horas de nuestra vida y se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta. Por eso es que me encantaría que pudieras ver las redes sociales de otra manera. Porque si eres artista y quieres vivir del arte, te cuento que estás del lado de la pantalla equivocado. Debemos restringir nuestras horas de consumo en las redes sociales y comenzar a utilizar toda esa información que ya acumulamos durante varios años mirando la pantalla de nuestro celular para crear contenido que el día de mañana te va a beneficiar como artista. Gracias al internet y a las redes sociales podemos decidir cómo vamos a manejar la forma en que queremos vivir del arte. Porque te cuento que esta tecnología ha avanzado tanto que existen miles de maneras para poder lograrlo. Y solo queda que puedas elegir la que más te parezca interesante, entretenida y motivante para desarrollar. Pero como siempre te digo, primero debemos perder el miedo a publicar nuestros trabajos y el siguiente paso es aprender otras habilidades necesarias para que el día de mañana podamos beneficiarnos de las redes sociales como artistas. Creo que ya sabes que si ese es tu objetivo, es necesario aprender muchas otras habilidades adicionales para poder lograrlo. Y bueno, ¿así quedó el dibujo con estos hermosos marcadores? La verdad es que tuve que hacer muchas mezclas de color ya que los tonos que quería no venían en la caja, así que me tocó inventarlos. Lo bueno de eso es que me di cuenta que al mezclar los colores no quedan manchas, ni rastros de la unión de los colores. Eso me gustó mucho porque con otros marcadores sí me ha pasado que quedan vetas como líneas cuando repaso el color. Así que puedo decir que he tenido una muy buena experiencia usando estos marcadores. Un enorme Mike-C de todo mi mí para todo tutú y nos vemos en un próximo video.